La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí. La guardia, tu querer es solo de mí. La revolución a la guardia, tu querer es solo de mí.